¿Qué es la policía de Río Negro? ¿Qué hemos podido ver? Las dos ruedas, la óptica, una batería y el resto está todo, o prácticamente todo. Es una zanela de una cilindrada interesante, me animaría a decir que es una cilindrada importante, no es una moto pequeña. Y después han dejado algunos elementos, inclusive algunos que entendemos algunos elementos que tienen algún valor de mercado significativo, como la caja para llevar elementos en la motocicleta, que son cosas que tienen un valor de mercado importante. Y quedó desarmada sobre la vereda, al lado de la cuneta, al lado de la escuela. Entonces está haciendo los peritajes la gente de la policía de Río Negro, para ver si estaba denunciado de alguna manera algún faltante o alguna denuncia por sustracción de este tipo de vehículos. Es una zanela negra, totalmente desarmada, o buena parte de la estructura de la motocicleta desarmada y ubicada en este sector. Lugar donde parece se produjo entonces el desmantelamiento de parte del rodado. Plena vía pública, repetimos, Ruiz Moreno, casi más Cardi. Al lado está la escuela 328, conocida por los vecinos popularmente como la Techo Amarillo, como le dice la gente de la ciudad. En este lugar entonces, moto desarmada, curiosidades de las mañanas barilochenses. Gracias por ver el video.